Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por su presencia hoy aquí y quisiera darles cuenta de algunos de los resultados y de las conclusiones y acuerdos de la conferencia sectorial que en materia de justicia acabamos de celebrar en esta sede del Palacio de Parcé. Bien, eran muchos los puntos del orden del día y eso explica lo largo que ha sido nuestra jornada de trabajo que sin embargo estimo muy fructífera para la justicia en nuestro país y todos los proyectos que están en marcha. Y en primer lugar creo que debemos congratularnos todos por el apoyo que las comunidades autónomas han dado a los diversos proyectos de modernización y transformación de la justicia en nuestro país que está llevando a cabo el Gobierno a través del Ministerio de Justicia. Hemos hablado por ello mismo de esas leyes de cambio que ya están muchas de ellas en tramitación como es el anteproyecto de ley de mediación, el anteproyecto de ley de agilización de procedimientos judiciales y el anteproyecto de nuevas tecnologías de la Administración de Justicia. Un conjunto de normas fundamentales en este proceso al que se une también porque así lo habían puesto de relieve su interés los consejeros de justicia en su conferencia, en su reunión de la Coordinadora de Comunidades Autónomas de Santander acerca de los tribunales de instancia. Les hemos hablado de las ideas que tenemos para la elaboración de ese anteproyecto de ley en el que ya estamos trabajando que también estiman muy positivo contar con una primera instancia por primera vez en nuestro país que en lugar de estar formada por juzgados estos vayan progresivamente cambiándose por la nueva figura de los tribunales de instancia que estimamos más eficiente y que agiliza sobre todo el trabajo de nuestros tribunales de justicia y con esta, mucho mejor, con la nueva oficina judicial que se está desplegando. También hablamos del despliegue de la nueva oficina, cómo se ve desde las comunidades autónomas y aquí salió uno de los temas que estaban y que anunciaban las comunidades autónomas de sus jornadas de Santander y que no se expusieron como conclusiones de las mismas valorando desde el Ministerio de Justicia muy positivamente el hecho de que ese documento sea fruto de un consenso. Me refiero, en primer lugar, al tema relativo a la transferencia de personal en materia de justicia. En este punto quisiera subrayar que el planteamiento de las comunidades autónomas se ajusta a los límites que ha establecido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, por tanto, entra dentro de las posibilidades constitucionales de nuestro sistema. Se han comprometido a hacernos una propuesta ya más documentada en el plazo de dos meses, tal como anunciaban en ese documento de Santander. Por supuesto, estamos dispuestos a estudiarlo, a oírlo y a recibirlo, pero también he subrayado que desde el punto de vista del Gobierno es necesario, primero, diálogo con los sindicatos y, en segundo lugar, en un tema tan importante que afecta a las transferencias de personal en materia de justicia, contar con el apoyo del Partido Popular, es decir, con el apoyo del principal partido de la oposición. Las políticas de justicia siempre deben, y ha sido voluntad de este Ministerio, buscar el máximo consenso posible. En un tema de esa trascendencia queremos contar con el apoyo, en su caso del principal partido de la oposición. En segundo lugar, otro de los temas que figuraban en el documento de Santander, al que hemos estudiado y debatido, es el que tiene que ver con nuestro sistema de justicia gratuita. Y aquí hemos llegado a la conclusión que era una de las preocupaciones iniciales que teníamos, de que estamos dispuestos a perfeccionar y mejorar el modelo, pero no a cambiar nuestro modelo de justicia gratuita. Creemos que este es un buen punto de partida para ponernos de inmediato a trabajar. Evitemos duplicidades, busquemos la eficiencia, pero garanticemos siempre el derecho de los ciudadanos, como hasta ahora, ciudadanos que carecen de recursos, para poder acceder a la jurisdicción y defender sus derechos e intereses legítimos. Se trata de un aspecto fundamental que debemos, entre todos, garantizar. Por tanto, estamos dispuestos a ver modificaciones sobre elementos de la ley que mejore la calidad del servicio que se presta a través de la asistencia jurídica gratuita, que racionalice el modelo y que permita una mayor eficiencia y, en su caso, reducción de costes, costes administrativos y de gestión. Pero queremos un modelo que garantice, como hasta ahora los ciudadanos españoles, que quienes carecen de recursos no por ello se van a ver indefensos. Van a ver, por el contrario, asegurado su derecho de acceder a un juez y defenderse ante él mismo. Eran dos de las premisas claves y creo que en este punto especialmente hemos podido avanzar. Por último, hemos hablado de otros aspectos vinculados sustancialmente con las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia y el esquema EGIS, que, como saben, es un proyecto que comparten las comunidades autónomas con el Gobierno de España y el Consejo General del Poder Judicial para que los tribunales de nuestro país puedan trabajar en red y hacerlo con las nuevas tecnologías. Hemos hablado de los avances que se han realizado hasta el día de hoy y, sobre todo, también de los proyectos que vamos a poner en marcha a lo largo del 2011. Proyectos importantes que avanzan en esa dirección y que van a permitir la interoperabilidad entre las fiscalías de toda España e, igualmente, el acceso de todos los tribunales a los sistemas, al denominado sistema SIRAG, que es el de registros en manos de la Administración de Justicia para que los jueces puedan acceder rápidamente a esa información y contar con la misma a la hora de tener que adoptar las correspondientes resoluciones judiciales. Esto ha sido expuesto de manera muy breve. Los elementos principales sobre los que hemos tratado y, por supuesto, quedo a disposición de cuantas preguntas tengan a bien formularme. ¿Las publicitaciones en el momento de justicia gratuita tendrán consecuencias para acreditar los recursos económicos de los estudiantes? ¿Se licitará más este derecho? Vamos a estudiar las propuestas que nos realicen las comunidades autónomas. Tenemos, debido a algunas mesas de trabajo, algunas cuestiones avanzadas. Lo que queremos es que no puedan beneficiarse de este sistema quienes no acrediten que carecen de recursos. Es un sistema solidario. Es un sistema que, por tanto, queremos verificar y cerrar si es que existe alguna vías de cualquier intento de quienes, teniendo recursos, sin embargo, utilizan el sistema de asistencia jurídica gratuita. Eso es un poco el análisis que nos queremos proponer y, por tanto, verificar y, digamos, contrastar mucho más los datos de las personas, sus patrimonios, sus rentas, de manera más eficaz que, probablemente, como lo venimos hoy haciendo, si es que, en algunos de esos aspectos, de esos trámites, es necesario mejorar ese tipo de controles. Queremos un servicio de calidad, pero queremos también que establezca un control sobre el gasto público. Y, si ello es así, estamos dispuestos a mejorarlo. Pero, insisto, sin tocar algo que forma parte de los derechos básicos de los ciudadanos españoles. Pues, si no hay ninguna otra pregunta, agradecerles a todos su presencia. Muy amables y muchas gracias. Gracias.